Puesto que ellos también saben la verdad, solamente ellos son los que saben cuáles eran las razones de su ruptura. Se destapa la verdad detrás del escándalo. Valeria Duque, señalada como la tercera en discorde en la relación de Raúl Alejandro y Rosalía, ha decidido hablar y contar su versión de los hechos para poner fin a los rumores. La joven influencer asegura que todo comenzó cuando asistió al concierto del cantante, pero aclara que ella pagó su boleto y no recibió entradas regaladas como se había dicho. Tuve la oportunidad de verlo, sin embargo no conversé con él más de dos minutos. Además afirma que ni siquiera se tomó una foto con Raúl, desmintiendo así cualquier tipo de acercamiento romántico. No tengo nada que ver en esa ruptura y además he sido víctima de un acoso cibernético. Valeria está decidida a defender su honor y ha puesto el asunto en manos de sus abogados, pues ya tiene identificada a la persona que difundió este rumor malintencionado. Con el rumor ya estoy informada, es la hermana de una amiga mía de hace muchos años. Según la modelo nunca tuvo un acercamiento con la joven que la delató, pero pudo descubrir su malévolo plan a través de publicaciones en Twitter, pues para su desgracia esparció el rumor desde su cuenta personal. Confirmé con mi amiga su hermana que había sido efectivamente ella. Después de identificar a la persona detrás del chisme, Valeria se comunicó directamente con ella y también con su hermana, quien le brindó su apoyo incondicional en esta difícil situación. Sin embargo, queda la incógnita de si la hermana de la delatora podrá testificar en su contra. Valeria Duque lamenta que a su alrededor existe la envidia y acepta que su belleza y estilo de vida siempre han sido objeto de habladurías. Y las modelos y las mujeres como yo estamos muy expuestas a eso, a suposiciones. Se han dicho cosas sobre su vida amorosa, incluyendo supuestas relaciones con Maluma y otros artistas, pero ella lo niega rotundamente. Con valentía y determinación, Valeria Duque enfrenta los rumores y se defiende de las falsedades que la han afectado. Pero el escándalo no ha terminado, pues hasta le envió un mensaje a Rosalía y Raúl Alejandro. Pero bueno, en otros temas te cuento sobre la carta y el obsequio que la madre de Andrále Garreta dejó pendiente. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.